Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, hoy hago el vlog desde el baño porque me está arreglando familia No nos vamos a ningún sitio, pero sí que me hacía ilusión Puedes arreglarlo un poquitín Y voy a utilizar la paletilla esta Y me voy a maquillar un poco Este tira me deja Que lo tengo por aquí entretenido Con su necesidad, con sus cosas Para ver si así puedo hacer algo Porque si no me deja hacer nada Hoy es domingo domingüete para nosotros Y tengo un montón de cosas por hacer ¿Os imagináis? Hay cosas que tengo por hacer Qué cariño ¿Qué es esto tú? Pues te voy a poner un montón de lavadoras familia Porque tengo que limpiar las fundas del sofá Que las quiero cambiar Ya llevo mucho tiempo diciéndole Y es que nunca lo hago Pero si os digo la verdad es que Nunca tengo tiempo No encuentro las que me gustan De hecho fui a Ikea y no encontré ninguna Las que me gustan Porque las que me gustaban Eran súper pequeñas y no me cabía Así que voy a tener que mirarlo Y poner unas Lo está mirando por Amazon Y hay algunas Pero no sé No sé, no sé Tenemos que mirar a ver ¿Qué hacemos? Si cogemos Unas de Amazon o no El problema es el tamaño Que no me cabe Pero fíjense Tengo que poner la lavadoras Con las fundas de los sofás Luego con las chábanas de nuestra cama Limpiar la casa Hacer la comida Hacer pedidos de Namu Home Cuidar de día en todo este tiempo Y más cosas Más cosas No queda todo ahí Así que en fin No sé Ya veremos a ver Cómo va surgiendo el día Pero eso Es que sabéis que pasa Que aprovecho hoy Para poder la lavadoras Porque da muy mal tiempo Para toda la semana Y en fin Viene familia de Menorca Que por cierto Me dijisteis que si Ya lo grababa a Menorca Claro que la grabo a Menorca Lo que pasa es que Cuando están aquí Aprovecho para estar Cien por cien por cien Con ellos Y Y a lo mejor No dio la causalidad De que estaban justamente Al mirado o algo Para grabar Pero sí que salen No les importa salir Al revés Aparte que luego Muchas veces me dicen Que los paráis por la calle O si lo veis El super se lo decís Y a ellos les gusta O sea no les molesta Para nada ¿Sabes? Le pongo Rivel Y ya estoy Bueno pues yo ya me he maquillado Y ahora me voy a desayunar Que no puedo Me he puesto un montón de Brillito Por la cara Y aquí estamos con la chimenea Porque ha refrescado Y se está tan a gustito Porque todos los ojos aquí Recogiendo el tender Y resfriado Pobrecito Y yo voy a preparar el desayuno Porque tengo una hambre O sea una hambre Que no puedo más Familia que no lo hemos dicho Pero bienvenidos al primer vlog ¡Blogmas! ¡Dylan! Es el primer vlogmas De eso pisa la galleta Porque estoy dando galleta Toma ¡Qué rica! Dylan es el primer vlogmas hoy ¿Lo sabías? Es el primer vlogmas Espera que hay mucha luz aquí Y se lo ve muy iluminado ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? El iPad Amigo No, el iPad no Ahora vamos a comer algo de fruta ¿Vale? Pues bueno eso Mira que guay Estamos con los vlogmas Nuestra cocina Que está recogiendo las encimeras Y ahora Y limpiando Y ahora he puesto Todos los chupetes de Diran A hervir Para desestilizarlos Y ahora Voy a liarme Al cuarto nuestro A Quitar las sábanas Para Lavarlas Pondrío Yo tengo esta Mira tengo la cama Sin hacer Porque la estaba vendiendo Al cuarto Y yo te da ¿Para qué la voy a hacer? Si la voy a cambiar ahora Así que eso Mira como lo tengo Porque Dylan Hasta lo tenía Estos días que ha estado Tan congestionado Lo ponía así Increíble encima del cojín Y así No se ahogaba Porque si no Cuanto más elevado estás Mejor respiras Cuando tienes la neta por nada Así que Eso Pues estos días Hemos dormido así Pero bueno Hoy ya Dylan ya no tiene la neta por gestión Así que hoy Pondremos la almohada Como siempre aquí Y ya Y se pasa bomba con los perros Que te voy a comer Y en mi cuarto Tengo aquí arriba estas Estas sabonitas de aquí Que son las que voy a poner Que son súper calentitas ¿Vale? Son de Se llama Coralina Creo que se dice así Que esta tela Que parece que estás en una nube Bueno pues yo solo utilizo estas ¿Sabes por qué? Familia Porque con estas sábanas No No Está fría la cama O sea en serio Os lo prometo Antes Cuando teníamos Las sábanas normales De toda la vida Funda nórdica Todo esto Pero de algodón Era un horror Porque estaba helada La cama Hacía un frío A lo mejor si tienes calefacción No Pero aquí en el campo Hacía mucho frío Y desde que probé ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? La franela Ay cómo es frío Probamos la franela Y alucinamos Y cuando probé esta Sí que sí Que os lo juro Que duermes tan a gusto O sea Por favor Si lo puedes probar Probarlo Porque duermes de a gusto Que alucinan Yo estas Me preguntaréis Que dónde las compré Estas yo las compré En Vinipreo En Menorca Porque es donde Encuentro Es donde he visto Los modelos Muy bonitos De cama Porque yo estoy un poco así Así Que me gusta que sea como más suave Y eso no me gusta mucho El colorín colorado Entonces eso Ahí es donde he encontrado ¿Qué? ¿Quieres que te abriamos esto? Y son tamaños El tamaño que yo cogí Es la de un metro ochenta De cama Porque si no Como no está cama tan grande Si no quedaba Corta de por todo Toma Coge Que guay Las tijeras las quitamos Porque tú eres muy pequeñita Para jugar con tijeras Es que le gusta jugar Con el necesero Y eso voy a liarme A deshacer la cama Y a poner las sábanas Para lavar Aquí tengo el protector de colchón Que es impermeable Y aquí tengo a Dylan Esta sábana Esta bajera Porque yo ya solo le pongo la bajera Que es de franela Es franela gruesa ¿Vale? Pues esta aquí se va a cambiar Por una de coralina Que es más gruesa Que la compré otro día en Amazon Así que eso Porque como duerme en saco Porque no puedo taparlo Yo a mí no lo puedo tapar Porque se destapa todo O sea es que odio estar tapado Entonces lo quedamos Por dentro de un saco Que hoy se le ha escapado el pis Entonces Porque yo anoche Bebí un montón de agua Así que eso Me imaginaba yo Que se escaparía Pero bueno Así que tengo que ponerla lavada También con el saco de Dylan Y eso Que Le voy a cambiar esta Por una gruesa Porque como ya hace fresquito Y eso Pues ya se lo podemos poner Que por cierto Debajo de De la sábana De la bajera Siempre tengo un protector Infermeable El colchón Porque con niños Tienes que tener sí o sí Así que va a poner Todo esto aquí Para lavar dentro de la tina Esto es mi vida Y a lavar Y a lavar Ya estabas calentita De Dylan Y las nuestras Le estoy dando Mandarina a Dylan Ahora toma caña Que esta familia Es de un De este Que llora por cualquier cosa O sea Todo el tiempo llora No sé que le pasa Lleva como unos días Que es que todo el tiempo llora Pero Llora porque solamente Quiere estar en brazos No me deja hacer nada ¿Quieren más? Está súper demandante Pero está exagerado ¿Eh? Mira baila y todo De lo que le gusta a la fruta ¿Quieren más cariño? Tengo mi amor ¿Vale? Pero Tenemos contratados Hasta 20 Nos pusieron una antena Que la pusieron por allá atrás Tirada Y sin probar si funcionaba Y nada Y yo voy a He quitado la antena de allí Porque realmente Tenemos que disfrutar Aquí no tengo ni conectada La antena Porque aquí ya no Mejor cobertura Aquí hay cual la antena Voy a cambiar La antena de sitio Y a ver si podemos hacer Que llegue un poco más de internet A ver Y a la vez Que está haciendo esto Joaquín Me está arreglando la persiana Hasta ahora Estaba subida aquí Con la escalera Arreglándome la persiana Esta Porque Está fatal Y Joaquín tiene que arreglar Con cemento Y eso ha picado Y por eso tengo una cerrada Y una abierta Y ahora se acaba de dormir Dilan Y qué pasa Qué tranquila Acabo de pensar Dilan no va a la guardería Entonces lo cuido yo Cuando Joaquín Termina el trabajo Y eso Me echa la mano Y lo cuida él también Porque si no O sea No puede hacer nada Imaginaos Yo estoy todo el día Con Dilan Es lo mejor Que me puede pasar Porque puedo disfrutar A tope de él Y lo agradezco un montón Porque puedo estar Todo el día Con él Jugando Pero claro A la vez Tengo tantas cosas que hacer Que es como que a veces Muchas veces me saturo Y digo O sea Es que hasta aquí O sea Es que no puedo más Porque es que Llega un momento Que es que psicológicamente Estás tan saturado Porque tienes muchas cosas Por hacer Que no las puedes hacer Pero a la vez Tienes que cuidar de tu hijo Que es lo más importante En el mundo Y Y es como que O sea Es difícil de entender Porque si no te ves En la situación No es tan fácil ¿Vale? Porque cuando trabajas Desde casa Todo es diferente Porque ¿Sabéis qué pasa aquí? Por ejemplo Veo Así como está Salud ahora Y es que no puedo Y espérate ¿Cómo te lo voy a poner ahora? Claro Con la antena Joder Qué ánimos Así El problema es que Si pongo la antena Necesito meter dos cables Por ahí ¿Cómo dos cables? Claro Dos cables de la antena Mira Primero vemos si hay mucho internet Porque si no me cambio de compañía Porque ya estoy un poquitín Artita De Movistar Pero bueno Que me estoy yendo Por las nubes ya Yo lo que os digo Familia es eso Que es lo mejor Que te puede pasar Tener a tu bebé Todo el día O sea Tener a tu bebé Todo el día O sea Es que no puedes No puedo estar más feliz Pero a la vez Ya os digo Es que cuando lo vives La situación Y por ejemplo Ves la casa como está Dices O sea ¿Cómo voy a sentarme? A responder emails A hacer algún producto A un mejor Viendo la casa Si es el problema Que cuando estás en casa Pues no puedes Sentarte O no puedes Poderte hacer algo Viendo cómo está eso Y es que también Me tendría que Decir Pues mira Da igual cómo esté la casa Te organizas En plan Te pones un horario Yo que sé De 9 a 12 Pues que tampoco No puedo familiar Porque tengo a Dylan Tengo que darle el desayuno Tengo que estar detrás de él Tengo que jugar Tengo que atenderle Tengo que dormirlo Tengo que vigilarlo Con la cámara O sea Es que en serio ¿Eh? Tengo que decirlo Sí Es muy fácil criticarlo Y decir Anda No te quejes Que estás con tu hijo Todo el día Más que sea yo Que tengo que dejarlo A la guardería No me gusta Tengo que dejarlo Con mis padres Tal, tal, tal Yo lo entiendo Y lo respeto ¿Vale? Porque mi casa Se ha hecho así O sea Mi hermana Ha tenido que trabajar Fuera de casa Y ha tenido que dejar A los niños A la guardería O sea Yo esto lo he vivido Con mis sobrinos ¿Vale? Y sé lo duro que es Porque muchas amigas mías Les pasa Que tienen que dejar A sus peques Desde los cuatro meses En la guardería Porque en España va así La maternidad va así Pero en fin Eso familia Que es Es complicado Trabajar desde casa Porque muchas veces Te saturas Es que no llegas A cumplir nada De la lista O sea Bueno nada Pero muchas veces No tachas Ni dos o tres cosas De la lista Que tienes por así Y dices O sea ¿Pero cómo puede ser Que en todo el día No haya hecho Tres cosas De la lista O sea Es que es imposible Pues no puedes Amiga Cuidando de un bebé De alta demanda Como es Dylan Que todo el día Quiere Que le hagas caso Que juegues con él Y ahora abrazos Y ahora quiere ir fuera Y tal Es imposible O sea Es imposible Llega un momento ya Que me planteo Llevarlo a la guardería Pero es que No quiero llevarlo O sea Es que no Voy a intentar Hacer todo lo posible Por Por mirarte A ver No sé Pero Es que es complicado Es complicado Porque yo no lo quiero Llevar a la guardería Y no lo voy a llevar O sea De momento no lo voy a llevar Hasta que no tenga Dos años Por ahí O dos años y algo Falta meses No tiene 17 meses Ahí cambian mucho Los bebés En un par de meses Cambian mucho Así que nada Ya veremos a ver Pero vamos a decir A la guardería No lo voy a llevar Y Pero sí que Muchas veces digo Si fuese a la guardería Podría hacer esto Podría hacer lo otro Podría hacer lo otro Pero no quiero familia Porque me da una lastimita Pudiéndolo tener yo No Prefiero tenerlo yo Y no hacer cosas Y ya está Acabamos de comer Y ahora Entre este ratito Antes de que digan Voy a hacer la siesta Voy a liarme A limpiar las persianas De fuera Porque están Que dan miedo Están súper sucias Y las voy a limpiar Así que Dile a mi compañera Que sí ¿Qué? ¿Venís como mamá? Ven, vamos afuera ¿Vamos afuera? Mira Saba vamos Pitando para afuera Cualquier le dice que no Claro Nos vamos afuera Tete Vamos afuera Dile a mi compañera a quien está allí ya que caí como lo llevas pongo su familia para que veáis mirar ya está limpiendo todo este lado que estaba lleno de hierbas llevas que habían crecido ya que está aquí que lo vigila que no se escape joaquín que trabaja el pobre y así está limpiendo y otra esa parte que el curso aunque no parezca bastante curva está picando muy picado con una cosa que tiene para quitar todas ellas porque cada tenían raíces y todo y así al edad eso estos días a esta zona o que lo limpiará era mucho mejor dirán está dormidita cari y ahora sí o sí ahora en nuestro momento de redax de guarrerías netflix y más guarrerías mira eso lo compré un otro día esta caja en carrefour guau está brutal un montón de variedades luego aquí tenemos un jalditos turrón y está súper hiper mega caja de 88 bombones en el carrefour o sea pero hace mucho que no nos sentamos a ver una peli y esto es mi dominguete joaquín ya ha cumplido con lo suyo y yo con lo mío así que vamos a ver la peli bueno mientras está por aquí trasteando y tirándomelo todo yo estoy preparando un puré de calabacín perdonadme de calabaza un puré calabaza para cenar con calabaza de huerto y padre pues eso ya tenéis el vídeo donde hago todos los purés que hago en menús en el vídeo de menús para bebé o algo así porque hay un montón de purés y ese mismo lleva brócoli este lleva calabaza zanahoria patata brócoli judías verdes frescas cebolla y creo que no me dejo nada más ahora le pondré aceite y sal lo cubre un poquitín con agua y a hervir así directamente tal cual nada que hierva que se absorba el agua y listo y familia que se me había olvidado despedir el vlog, o sea, es el día siguiente este vlog vosotros lo vais a ver ya mismo y súper fresco entonces es como que se me fue el santo al cielo y se me pasó completamente despedir el vlog por eso digo, no puedo cerrar el vlog sin despedirme así que nada, espero que os haya gustado mucho este primer vlog más, de muchos que están por llegar os iba a decir que acabamos de grabar la intro ahora mismo, o sea ahora mismo acabamos de grabar la intro porque no la había grabado y nos quería ponerla el año pasado porque me parece que cada no sé Dylan el más grande, todo evoluciona es como que quería que fuese una nueva intro aunque sea cortita y eso, pues que tengáis alguna intro nueva espero que os haya gustado dejadme en los comentarios que os ha parecido y si os ha gustado la intro, no, espero que sí nada, me despido aquí para que no os haya gustado mucho este vídeo espero que os suscribáis si también lo habéis hecho, por fin dadle a suscribir y dadle a la campanita si os ha gustado, justo subo un nuevo vídeo y os mandamos mil besos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo bye